Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Los Acuerdos Trascendentes de la Cumbre de América del Norte Primera parte Como todos sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en días pasados con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en la novena cumbre de líderes de América del Norte llamada coloquialmente la Cumbre de los Tres Amigos La presidencia de la República preparó lo que llamó la hoja de ruta Dividida en los temas principales Acabar con la pandemia del COVID-19 Fomentar la competitividad Atención a las comunidades marginadas Migración y desarrollo Y delincuencia transnacional y terrorismo A ella nos vamos a referir en las próximas entregas puesto que consideramos que el conocimiento de los acuerdos deben ser conocidos en su totalidad En el primer desafío Acabar con la pandemia del COVID-19 y avanzar en la salud global Los líderes reafirmaron su visión de un mundo seguro y protegido de las amenazas a la salud global planteadas por las enfermedades infecciosas con los siguientes acuerdos Apoyar a la región por medio de donación de vacunas al resto del continente con especial atención al Caribe con el propósito de garantizar que todos tengan acceso a la vacuna lo antes posible Para garantizar que estamos preparados para hacer frente a la próxima pandemia y a otras amenazas sanitarias se comprometieron a replantear y actualizar el Plan Norteamericano para la Influenza Animal y Pandémica Reiterar el compromiso de reforzar las cadenas de suministros médicos de la región mediante la exploración de nuevas vías para fabricar más componentes de las vacunas y otros suministros de salud pública en América del Norte Trabajar juntos para mejorar el acceso y distribución de vacunas en el continente americano y en el resto del mundo Invertir en la fuerza de trabajo del sector salud en la región y combatir la falsificación de medicamentos Apoyar la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial incluyendo el mejoramiento de la capacidad y el liderazgo necesario para prevenir, detectar y responder a amenazas de enfermedades infecciosas y a fin de prevenir y combatir la epidemia de opoides se comprometieron a continuar el diálogo sobre drogas de América del Norte Los tres países se comprometieron además a proteger a nuestras comunidades de los daños que surgen del tráfico de armas de fuego al que se enfrenta Norteamérica En la próxima entrega estaremos refiriéndonos al fomento de la competitividad y creación de las condiciones para un crecimiento equitativo Continuará Hasta aquí el comentario a tiempo Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave Retería Arroyave ¡Gracias!